Música Bienvenidos a nuestro noticiero quincenal Secovinforum. Gracias por continuar siguiéndonos. Enseguida les presentamos la información más relevante de la institución. Comenzamos. La parroquia Quingeo en la provincia de la Suay se beneficia de una flamante unidad educativa del milenio. El 29 de enero autoridades del SECOP y del Ministerio de Educación inauguraron la unidad educativa del milenio tipología mayor Quingeo en el Cantón Cuenca. Esta obra beneficia a más de mil alumnos de educación inicial, básica y bachillerato, así como también a aproximadamente 12 mil habitantes de esa localidad, quienes accederán a los beneficios que trae la ejecución de este tipo de obras, como por ejemplo, la generación de 77 nuevos empleos directos y 295 indirectos. De esta manera, se fortalece el compromiso del Ejecutivo y sus respectivas carteras de Estado para trabajar con responsabilidad en cada una de sus competencias. Por un lado, entregar obras de primer nivel con tecnología de punta y espacios adecuados para el desarrollo de los estudiantes del austro del país y por otro, brindar una educación de calidad con las competencias necesarias para eliminar barreras de desigualdad. Este 26 de enero se inauguró la unidad de policía comunitaria de Naranjal. A continuación, les mostramos más detalles del evento. El pasado viernes 26 de enero se realizó la inauguración de la unidad de policía comunitaria Naranjal en la provincia de Guayas. Al evento, asistió el subdirector general del Servicio de Contratación de Obras, Ingeniero Patricio Jaramillo, el viceministro del Interior Andrés de la Vega y autoridades locales. Estas son las obras que generan bienestar a la población, que es uno de los mayores compromisos que el SECO tiene para poder proveer seguridad a las distintas zonas geográficas del país. Esta infraestructura se construyó sobre un terreno de 192 metros cuadrados y cuenta con área de atención al público, recepción de denuncias, lavandería, cuarto de máquinas, cocina, comedor, oficina, sala de reuniones, dormitorios, áreas verdes y parqueaderos que sin duda mejorarán las condiciones laborales del cuerpo policial y sus servicios hacia la comunidad. Aquí está esta UPC, esta UPC es de ustedes, cuídenla, manténgala bien, esta UPC está dedicada para construir esa sociedad segura de todos y de todas. La unidad de policía comunitaria albergará a 22 policías y beneficiará a 10.726 habitantes de esa localidad, quienes podrán recibir el auxilio inmediato además de realizar ágilmente sus denuncias. O sea, por el bienestar del pueblo está bien, porque Naranjal necesita seguridad. Este tipo de obras son un compromiso más del Gobierno Nacional y sus carteras de Estado, para dignificar el trabajo de la Policía Nacional y asegurar un ambiente de paz a los ecuatorianos. Es por ello que esta mañana se hace la entrega a la ciudadanía, no solo de una unidad de policía comunitaria, sino se hace la entrega a la ciudadanía de la Casa de la Seguridad Ciudadana, donde todos trabajaremos juntos por un Naranjal más seguro. Es momento de la trivia seco. En una de nuestras notas anteriores está la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuántos habitantes se verán beneficiados con la inauguración de la unidad de policía comunitaria de Naranjal? A. 10.726 B. 543 O C. 7.501 Participa y quédate con nosotros. Al final del noticiero conocerás la respuesta. El mes de enero cerró con la inauguración de la Unidad Educativa del Milenio Cochasquí, una obra que beneficia a más de mil estudiantes de esta localidad. A continuación, los detalles. La nueva Unidad Educativa del Milenio Tipología Mayor Cochasquí es una realidad para los habitantes del Cantón Pedro Moncayo en la provincia de Pichincha. Erigida sobre más de 25 mil metros cuadrados, está ampliamente distribuida para garantizar el desarrollo integral de los niños y jóvenes que habitan bajo el inmenso cielo azul de la parroquia de Tabacundo. Hoy, con gran orgullo, les hacemos partícipes de este avance para la comunidad de Pedro Moncayo y compartimos la alegría de inaugurar esta su escuela. Hoy nos deja esta flamante infraestructura. Nuestro deber es cuidar, mantener y proteger tal como nos deja esta magnífica obra para los estudiantes. Se realizó un recorrido por las instalaciones en el que participaron autoridades del Servicio de Contratación de Obras del Ministerio de Educación y de la localidad. La ceremonia se llevó a cabo en medio de las sonrisas de quienes harán realidad sus sueños académicos y escribirán el futuro del país. Cuenta con bloques de aulas para educación inicial, básica y bachillerato. Además, tiene modernos laboratorios, biblioteca y áreas recreativas. Esta unidad educativa del milenio tiene capacidad para 1.140 estudiantes por jornada, matutina y vespertina respectivamente. En general, la infraestructura total me parece bien, los espacios verdes, las zonas para los niños, para los edificios, para el bachillerato, está todo correcto. El SECOP trabaja a diario para hacer realidad proyectos que permanentemente forman parte del desarrollo del país. Existe un compromiso inquebrantable que garantiza infraestructuras de calidad a escala nacional. ¡Vamos a cuidar nosotros este colegio! A continuación, les presentamos lo más destacado de nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales, Martín Constante nos comenta ¡Gran aporte para el desarrollo de Manaví! ¡Gracias por sus obras! Asimismo, Gonzalo Romero nos expresa ¡Gracias por preocuparse por la educación de los niños del país! ¡Gran trabajo! Finalmente, Carolina Mesa nos escribe ¡Un compromiso que aporta al desarrollo de diferentes zonas de nuestro querido país! ¡Excelentes infraestructuras! ¡Gracias a todos nuestros seguidores en Twitter! Ahora lo más importante del SECOP en la prensa nacional. El telégrafo destaca entre sus páginas. UPC beneficia a 9.760 habitantes de Naranjal. Ingeniero Patricio Jaramillo, subdirector del Servicio de Contratación de Obras, al entregar oficialmente el edificio, manifestó que la UPC está construida en 129 metros cuadrados de construcción. Los diarios El Mercurio, El Ciudadano y El Tiempo mencionaron en sus páginas la inauguración de la nueva unidad educativa del milenio Quingeo en la provincia de la SOAI, infraestructura de primer nivel ejecutada por el Servicio de Contratación de Obras. Es momento de conocer la respuesta a la trivia SECOP. ¿Cuántos habitantes se verán beneficiados con la inauguración de la unidad de policía comunitaria de Naranjal? A. 10.726 B. 543 O C. 7.501 La respuesta es A. 10.726 Esos son los habitantes que van a poder tener un servicio de calidad por parte de la Policía Nacional en esta UPC. Hasta aquí con nuestra nueva edición. Recuerden que pueden conocer más sobre el SECOP visitando nuestra página web www.contratacionobras.gov.es Soy María Paula Gutiérrez. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!